La diócesis de Cartago lamentó los más recientes hechos de violencia en el norte de nuestro departamento y expresó que la Iglesia Católica siempre mediará ante los grupos violentos en el camino hacia la paz. Monseñor José Alejandro Castaño, obispo de la diócesis de Cartago, en su reciente visita a Tuluá rechazó las acciones violentas registradas en los últimos meses en el norte del Palle. No puedo yo soportar la idea de que el hombre, por naturaleza, sea violento y que tengamos que, entre comillas, convivir matando a los hermanos, a los niños, ofendiéndolos, a las mujeres, la violencia que tanto mal le ha causado al país y que hoy ha despertado las alarmas en todo el mundo. Infortunadamente, la condición humana tiene unos comportamientos tan abyectos, tan bajos, tan viles, que llevan a esto, que ya a mucha gente no lo conmueve. La Iglesia se conmueve ante el dolor y mucho más ante los abusos, ante los asesinatos, circunstancias tan dolorosas de la violencia. La Iglesia Católica aclamó por el cese de las acciones violentas en esta zona del Valle del Cauca y confía además en las acciones que adelanta la Fuerza Pública en favor de la seguridad y convivencia ciudadana. Queremos llamar al corazón de los que están acabando con la vida de nuestros niños y jóvenes con la drogadicción. Es una situación terrible cuando los imperios del mal se radican en pueblos que son realmente sencillos y humildes, nuestros pueblos campesinos que quieren trabajar y vivir en paz y que ven cómo sus jóvenes involucrados en este delito tan terrible terminan por ser víctimas y victimarios también porque se meten en este negocio espantoso del microtráfico y terminan pagando con su vida, o bien física o bien por violencia. El clérigo oriundo de la CEJA Antioquia expresó que la Iglesia Católica siempre intercederá en los grupos armados para lograr un proceso de paz. La Iglesia siempre lo ha sido, de manera que no será este el único momento ni la excepción y estará siempre dispuesta a servir y ayudar para que logremos una verdadera y auténtica paz. Clamamos por el respeto a la vida en todos los órdenes, clamamos porque haya una convivencia pacífica, pero ¿qué más se le puede pedir a un ser humano? Y eso es lo que la Iglesia pide en nombre de Dios y del Evangelio. El Obispo de la Diosesis de Cartago señaló además que la Iglesia también ha sufrido los rigores de la violencia.